Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal que también es tu canal. Bienvenidos y muchísimas gracias por la oportunidad de pinchar este vídeo. Si te quieres suscribir y te caigo bien, por supuesto, espera que por lo menos el vídeo estés por la mitad o haya finalizado el vídeo y te suscribes. Si me quieres regalar un me gusta, te lo voy a agradecer en el alma. Si aún no me he presentado, mi nombre es Grecia y empezamos vídeo y espero que este vídeo sea totalmente de tu agrado. Que tengas el gusto de conocer este perfumito que te presento. Empezamos. Ok, chicas y chicos, estamos nuevamente acá para hacer una propuesta económica que huele a caro. Económica que huele a nicho. Una propuesta magnífica que la puedes conseguir por la página de Makeup.es. Una propuesta que tan solo cuesta 17 euritos. Así que corre, 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 corre y píllalo. O si ya no está en web, no te preocupes que el Makeup.es va poniendo reposición. Y cuando esté, atrápalo, que merece totalmente la pena. Es ideal para un regalito en estas navidades que te va a encantar. ¿Y de qué perfumito? Hablo de la casa nuevamente. Cismaya es este perfume. Está aquí. Es un perfume espectacular que se asemeja a un perfume nicho que cuesta 250 euros el perfume nicho. Y este lo vas a pillar en la página por 17 euritos. Excelente regalo para estas navidades. Cajita de la buena. El packaging ya lo quité. Es muy bonita su cajita. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esta cajita porque la parte de arriba se suele salir. Es bueno, por lo menos esta en la cajita que me llegó a mí. Seguramente se te llega. A lo mejor te llegará o igual o te calzará mejor. Pero es por la forma de la tapita. Empezamos a abrir el perfume. Mirar esta belleza. Creo que el perfume lo dice todo. Yo creo que el perfume... Por acá está la parte de abajo de la base donde viene el perfumito. Y ya os muestro la parte de arriba. Acá veis esos dos cachitos. Son para estos dos cachitos. O sea, creo que por eso no casa bien. No lo sé. Como decía, la imagen da muchas señales a qué perfume se asemeja. Y quiero decir, ante todo, que el perfume original de Sergio... Creo que se pronuncia así. Sergio de Acentu no lo he olido personalmente. Lo he visto siempre. Lo veo. Lo veo a diario porque la perfumería Nicho que tengo acá en La Rioja, específicamente en Logroño, lo tienen en exposición justo con el verde de Herba Pura y otro más de Serjo. Creo que se pronuncia así. O Sergio. No sé. Creo que es Sergio o Serjo. No sé. Si tú sabes cómo se pronuncia, sabes que lo puedes colocar perfectamente en los comentarios que yo lo leo. Aquí estamos para aprender todo de todo. Y se asemeja al Acento. Acento o Acento. Algo así se pronuncia. En Paquellín. Espectacular. Un 10 de 10. Ole. Aquí dice Sismaya. Sismaya. Ya tengo yo todos mis dedotes. Sismaya. También tiene el que se asemeja a Herba Pura, pero actualmente no está en la página. Pero hay que estar constantemente ahí. O mandar la solicitud para que cuando esté, enseguida te notifiquen. Porque sí que te notifican enseguida. Yo puse en la página, cuando esté disponible, avisarme. Entonces, yo colocas tu correo electrónico y automáticamente que este producto esté disponible, te envían el correo electrónico por la página de Makeup.es. Ya no doy más publicidad, por favor. Makeup. Ya no doy más publicidad. Tapita. Buena. Muy buena. De metal. Muy excelente tapa. Excelente diseño. Acorde con este. Belleza. Esto es totalmente de terciopelo o gamusita. No sé cómo le dicen en algunos países. También le llaman también piel de durazno. No lo sé. Lo desconozco. Si tú sabes cómo se pronuncia en tu país este tipo de tela o tejido. No lo sé. Apúntalo. ¿A qué aprendemos? Hay que estar atento de tenerlo siempre guardadito, tapadito en su cajita porque estos tipos de material se llenan de polvo. Ya no me toman la chapa. Ya llevo cuatro minutos hablando, cotorreando aquí. Salida. Bueno. Espectacular. Ay, mira. Excelente. Exquisito. Piña. Pero no la piña que dice que tiene Aventus. No. Esto es una piña fresca. Una piña espectacular. Os voy a comentar las notas que nos dice la página de Fragántica que tiene. Y sigo. Floral frutar. Tiene Jacinto, pimienta rosa, piña, almizcle, iris, jazmín, ambroxan, patchouli y vainilla. Esto es una piña fresca. Es una piña envuelta en esa patchouli. Es en ese ambroxan y en ese creo que tiene heliotropo. Creo que fue lo que dije que tenía. Heliotropo. Es espectacular. La parte Jacinto. Perdón. Es Jacinto. La parte floral es súper exquisita porque las flores vienen envueltas en esa vainilla pero en ese cítrico de la piña. No es una piña para nada como la que sale en Aventus. No. No es esa piña asada. No. Es esta piña fresca. Es esta piña exquisita. Es un cóctel de frutas. Esto de mi punto fruta. Pero de fruta. Piña. Cóctel de piña. Una piña colada. Parecido. Sí. Es el frescor de la piña colada. Pero con esa parte floral y con esa parte de patchouli y amnuzar que la distingue y la hacen muy, muy elegante. Ojo. En mi piel ha durado nueve horas. Cosas que para mí me ha facilitado, me ha encantado, me ha gustado, me ha enamorado. Ideal desde mi punto olfativo para las épocas de primavera, verano. Para esta época de invierno se queda cortita. Más sin embargo, si tú eres una persona que no le gustan los olores que son abayasa, abayasa, ya empiezo, ya empiezo yo y mi trabalengua. De estos olores que andan tumbando narices, pues este es tu perfume. Porque es un perfume que es al agrado olfativo de muchas personas. Es un perfume que se diseñó simplemente para gustar. Es un perfume sutil, pero presencial. Es un perfume elegante, atalcadito, afrutadito, exquisito. Es un perfume para una ocasión ideal, especial para aquellas personas que trabajan en oficina. Este es vuestro perfume porque es un perfume ideal para aquellas personas que trabajan en espacio cerrado. A mí me encanta, mi experiencia ha sido súper buena. Me encanta, me fascina mirar. Es súper aceitocito. Recordemos que todos los pH son diferentes, por lo cual a algunas personas le dura más o le dura menos el perfume. Yo te lo recomiendo, no te vas a arrepentir. Vas a salir ganando si regalas esto en estas navidades. Un perfume simplemente divino. Creo que nadie le va a hacer un feo a este perfume. Es fresco, es un perfume fresco. Ideal para uso diario. Ideal para aquellas personas que no les gustan ir matando a nadie a su alrededor. Ideal para aquellas personas que no les gusten los perfumes fuertes, como yo, que a mí me gustan también los perfumes fuertes. Pero también este tipo de perfume me gusta. Realmente me gusta todo. Hasta los extremadamente dulces. Me encanta. Ideal. Es un perfume elegante, un perfume formal, un perfume dirigido para hombres, un perfume dirigido para mujeres. Es totalmente unice. Ideal para un regalo. Van a quedar como unos reyes, como unas reinas si regalan esto. Te va a gustar. No te vas a arrepentir. Es una compra segura. Es una compra rica. Que si se asemeja o no a herba pura. Mira, tiene el frescor. Tiene el frescor. Yo a herba pura sí la he olido. Más sin embargo, a este no. Tiene el frescor. Esa parte fresca. Más sin embargo, no se parece para nada a herba pura. Este es mucho menos fuerte que herba pura. Es mucho más elegante. De mi punto de olfativo, es mucho más elegante que herba pura. Para mí, si me ponen a elegir entre herba pura y este, creo que elegiría este. Herba pura, cuando sale, sale con un golpe que te dice, oh, madre mía, qué fuerte. Qué fuerte. Pero con el pasar de las horas se va rebajando más. Sin embargo, herba pura. Los perfumes de, no solo herba pura. Todos los perfumes de esta, de Serjo, creo que se pronuncia así, son impresionantes su duración. Señores, esa casa, su duración es infinita. Esa casa utiliza, creo que, no sé qué utiliza. Tiene alguna magia potagia que utiliza, pero hay perfumes de esa casa que duran hasta 24 horas en piel. Se duchan las personas y aún tienen hiper dura. Yo he utilizado, he olido, no he utilizado, he olido el herba pura, el original, y me he echado también un spray. Y a mí me ha durado 24 horas en el día. Me ha impresionado, me impresiona la casa Serjo. Lo que pasa es que sus productos, como todos, tienen un precio que no son accesibles para todo el mundo. Yo actualmente no puedo permitirme un precio de esos 250 o 300 euros. No puedo permitírmelo. Pero menos mal que estas maravillas, esta exquisite se asemeja, lo desconozco. Te puedo decir que la frescura de herba pura la tiene. Sin embargo, esto es 10 veces más elegante, más sutil. Divino, exquisito. Esto en un cuello de un hombre es elegancia pura. En una mujer es totalmente sexy. Aquellas personas, como he dicho, que trabajan en un consultorio médico o espacios cerrados, profesores, esto. Te van a preguntar qué rico, qué rico huele. Porque son este tipo de perfumes que tienen que usar estas personas, ya que al trabajar a cara al público y en espacios cerrados, no pueden ir con una fragancia, un perfume muy fuerte. Te lo recomiendo. Si te quieres suscribir, este es el momento. Y si no y me quieres regalar un me gusta, te lo agradeceré en el arma. Si quieres compartir este vídeo, aún más te lo agradeceré. Si quieres comentar algo referente a este perfume, o si tienes el original y lo quieres comentar también, adelante, hazlo. Yo lo leo todo. Y también, si tengo la posibilidad de contestar, suelo siempre contestar. Me despido. Espero que tú y tus seres queridos se encuentren bien. Y recuerda que tengo muchísimas cosas más que mostrarte. Excelente regalo para esta animadera. Un beso enorme a todos y a todas las nuevas suscriptores. Nos vemos pronto, señores. Hasta luego.